Mundo Motor, Power Vallecos, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz. Este programa es presentado por Hyundai, humanos que llegan lejos. Arrancamos con cifras. La tecnología, accesorios, marcas deportivas y de moda, empresas de comida y más, también son parte de la Fórmula 1. En esta temporada se contabilizaron 275 programas de patrocinio en las 10 escuderías. Las empresas buscan estos espacios porque en 2022 el Gran Circo tuvo ganancias por 2.500 millones de dólares y fue visto por más de 2.000 millones de personas en el mundo, lo que lo convierte en una plataforma atractiva de promoción. Entramos a la Chicana con innovación. Esta carretera en Suecia carga los vehículos eléctricos que circulan ahí. El proyecto E-Road de Irlanda es parte del plan de Suecia para reforzar el transporte libre de combustibles fósiles hasta 2030. La vía tiene rieles conductores de electricidad a los que los carros, buses o camiones eléctricos se pueden conectar con un brazo movible en la parte inferior del chasis. Esta propuesta permitirá que los vehículos viajen mayores distancias con baterías más pequeñas. Pasamos por pits con producto top. El C8 Corvette es el primer modelo de esta marca en ofrecer la configuración con el volante a la derecha de fábrica. Esto ha hecho que sea un modelo altamente demandado en algunos mercados europeos y en el mercado japonés. La novedad en el mercado nipón es que ahora todos los C8 Z06 de Corvette que lleguen a ese país tendrán la misma decoración. Esto sucedió por decisión de GM Japón, que pidió que todos estos modelos tengan un exterior negro y un interior rojo. Y llegamos a meta con Deporte Motor. Este fin de semana se llevará a cabo la competencia de las 24 horas de Le Mans. El circuito de la Sarte en Francia recibirá a 62 autos y 186 pilotos para los relevos en la edición del centenario de esta competencia. Toyota llega como el favorito a esta edición porque ha ganado hasta la fecha todas las carreras del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Las 24 horas de Le Mans iniciarán el sábado a las 9 horas, hora de Ecuador, y tendrá una longitud de 13.626 kilómetros. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor. Power by Ecos, encuentra en las redes sociales de Ecos, la mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai, humanos que llegan lejos.